¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en Mates Física y Química. Bueno, tenéis un botoncillo ahí que pone Me Gusta, que sabéis que es un gran apoyo para mí. Bueno, en el anterior vídeo hicimos este ejercicio también, ¿vale? Y lo hice por un método. Dije que en el siguiente vídeo lo iba a hacer por el otro método. Así me divierto el doble. Nos divertimos el doble divertido. Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar la recta en forma general omplícita. Entonces, lo que hacemos siempre es meterlo en un sistema. Nosotros tenemos un sistema. Tenemos el sistema x es igual a cero. Tenemos el sistema y es igual a cero. x cero igual a cero. Luego tenemos que x más y más az igual a 1. Daros cuenta que yo ya pongo el sistema haciendo huecos. El consejo que os doy para la hora de pasarla a forma matricial, no la liemos parda y pongamos los ceros o los unos donde no tiene que ser. Hay que ir con cuidadín que luego copiamos mal o cualquier cosa y ya está fastidiado el problema. Bueno, entonces nosotros ya tenemos. Sabemos que esto es la matriz ampliada y que esto es la matriz. Bueno, entonces ahora vamos a repasar la teoría. El que ya la sepa a fuego, pues oye, le da un poquitillo para adelante, 30 segundos al vídeo y ya está. Nosotros tenemos tres opciones, lo veis, de posiciones relativas. Que la recta corte al plano en un punto. Entonces tendrían un punto en común. La recta y el plano tienen un punto en común. ¿Cuándo tenemos un punto en común? Cuando tenemos un sistema compatible determinado. Bien, puede ocurrir que la recta sea paralela al plano. Lo veis, ¿no? La recta es paralela al plano. Luego aquí, ¿cuántos puntos hay en común? Ninguno. Luego, ¿cuándo ocurre esto? Cuando no hay solución. Luego tenemos un sistema incompatible. Y puede ocurrir también que la recta esté contenida en el plano. Luego va a haber infinitos puntos en común. Todos los puntos de la recta están en común entre la recta del plano. Luego tendríamos un sistema compatible indeterminado. Nosotros vamos a estudiar este sistema como siempre. Y si me da sistema compatible determinado, diré la recta corta al plano. Si me da sistema incompatible, diré la recta es paralela al plano. Y si me da sistema compatible indeterminado, diré que la recta está contenida en el plano. ¿Vale? Entonces empezamos calculando el determinante de A. El determinante de A lo voy a hacer aquí. 1, 0, 0. 0, 1, 0. 1, 1. ¿Vale? Daros cuenta que el procedimiento va a ser el mismo, pero el resultado va a ser exactamente igual que en el vídeo anterior. Exactamente igual. Parecido o no? El resultado, lo que voy a subrayar en rojete, va a ser exactamente lo mismo. Bueno. Entonces hacemos diagonales. 1 por 1 por A es A. 0 por 1 por 0 más 0. 1 por 0 por 0 más 0. Bien. Menos. Ahora vamos a coger las diagonales negativas de este determinante. Bien. Sería 0 por 1 y por 0. Digo y por 1. Bueno. 0 más, aquí otro cerapio. 0 más otro 0 aquí. 0. ¿Vale? Entonces el determinante de A me da igual a A. ¿Vale? Este determinante de A mayúscula me da igual a A minúscula. Bueno. No sé si lo he repetido muchas veces o no. Pero también es importante cuando trabajamos con matrices la notación. Las mayúsculas se refiere a matrices o si están entre barritas a determinantes. Y las minúsculas son números o parámetros. ¿Vale? Yo veo esta A y digo Sergio, la matriz A. ¿Vale? Y veo esta A como es minúscula. Digo Sergio, mi cerebro hace así. Y dice Sergio, eso es un parámetro o un número. Bueno, entonces ese es el determinante de A. Y el determinante de A lo igualamos a 0. Y me queda A igual a 0. Lo voy a subrayar porque ahora vamos a empezar el baile a cogerle el ritmillo a la A. Como siempre, primero los distintos. Decimos si A es distinto de 0. Si A es distinto de 0, ¿qué ocurre? Que el determinante 3 por 3 no es 0. Porque el determinante 3 por 3 es 0. Si A es igual a 0, luego el determinante de A es distinto de 0. Eso significa que el rango de A, como tiene un determinante 3 por 3 distinto de 0, el rango de A será 3. Bien. Cuando el rango de A es 3, el de la ampliada puede ser por dimensiones 3 o 4. Pues por teoría puede ser 3 o 4. ¿Qué ocurre a la ampliada? La ampliada no puede tener un determinante 4 por 4. ¿Vale? Lo veis. No lo puedo calcular. 1, 2, 3. Ya no puede ser 4 por 4. Luego, si no puede ser 4 y solo puede ser 3 o 4, el rango de la ampliada es 3 también. Bien. Y tenemos 3 incógnitas. Tenemos la incógnita X, tenemos la incógnita Y y tenemos la incógnita Z. Luego va a ser igual al número de incógnitas. Sistema compatible determinado. Y nosotros hemos dicho que cuando el sistema sea compatible determinado, implica que la recta corta al plano. Luego, para los A distintos de 0, me da exactamente igual que en el vídeo anterior. Decíamos que si A es distinto de 0, la recta cortaba al plano. ¿Vale? Bien, bien, bien. Y como lo he hecho dos veces y las dos veces me ha dado lo mismo, me voy a poner un muy, muy bien. Soy una máquina, ¿eh? Bueno, ya lo hacemos si A es igual a 0. Si A es igual a 0, lo primero que voy a hacer, yo sé que el determinante de A es igual a 0. Yo ahora aquí, en esta matriz de aquí, voy a sustituir la A por 0. 1, 0, 0. 0, 1, 0. 1, 1, 0. Puntos suspensivos. 0, 0, 1. Bien. ¿Y qué hacemos? Voy a calcular. Yo ya sé que el determinante de A, que es esto de aquí, es igual a 0. Pues voy a calcular un subdeterminante de A. Por ejemplo, voy a coger, voy a remarcarlo en verde. Activamente está de moda el verde. Voy a usarlo yo. Bueno, Sergio está siempre a la moda. Y calculamos ese determinante 2 por 2. Es 1 por 1, ¿sí? Menos 0 por 0. Y me da 1. Luego hemos encontrado un determinante 2 por 2 de A, que es distinto de 0. Luego ya sabemos que el rango de A es igual a 2. Y entonces, una vez que sabemos que el rango de A es 2, sabemos que el rango de A ampliada puede ser bien O2 o puede ser bien 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con nuestro amigo el método de los lados. Yo tacho esto de aquí, ¿vale? Y calculo este determinante que me queda. 1, 0. 0, 1. 1, 1. 0, 0, 1. Bien. Sí, lo veis, ¿no? Sí. Tiene que estar siempre, siempre, siempre incluido el determinante que yo he obtenido que es distinto de 0. Que es este de aquí. Bien. Y ahora hacemos, calculamos simple y llanamente ese determinante. 0, 1, 0. Diagonales. 1, más 0, más 0. Bien. Y ahora, menos las otras diagonales. 0, 0 y 0. Vale. 0, más 0 y más 0. Bueno, y eso da 1. Voy a borrar esto de aquí, que queda muy furgoñoso. Ahí le damos. Pero lo importante es que hemos obtenido un determinante 3 por 3 distinto de 0. ¿Vale? Luego, ¿qué significa eso? Venga, muy bien en casa. Que el rango de A ampliada es igual a 3. Luego tenemos que el rango de A es 2 distinto del rango de ampliada, que es 3. Luego estamos en un sistema incompatible. ¿Qué decíamos que ocurría cuando el sistema era incompatible? Pues que no tienen la recta y el plano. No tienen ningún punto en común. No hay solución. No hay nada en común. Luego la recta es paralela al plano. Recta paralela. Lo voy a escribir paralela al plano. ¿Vale? Lo subrayamos y nos damos cuenta que nos da exactamente lo mismo que en el vídeo anterior. Que si A era igual a 0, la recta era paralela al plano. Pues oye, voy a poner otro muy muy bien, que me lo merezco. Lo he hecho dos veces por dos métodos distintos el problema y me ha dado exactamente lo mismo. Una máquina. Bien, ¿entendido? ¿Sí, seguro? Bueno, pues recordad que ahí tenéis el link donde estamos desarrollando todo este temario de geometría en el espacio. Yo creo que si habéis llegado hasta aquí ya sois casi máquinas. Os falta avanzar un poquitillo más. Bueno, y también tenéis el botoncillo de me gusta, que sabéis que para mí es un gran apoyo. Y el de suscribiros al canal para recibir todas las novedades, todos los vídeos nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Venga, nos vemos! ¡Venga, nos vemos!